Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este canal y a un nuevo video. Mi nombre es Karen Pupiales y si tú eres nuevo por aquí, pues te invito para que te suscribas y así no te perderás ninguno de mis videos. Bueno, en el video de hoy estaré imitando fotos Tumblr. La verdad, escogí algunas que me parecían muy bonitas y a la vez muy sencillas. La verdad, a mí me encantan esas fotos así. Así que espero les guste este video y si te gustó, no olvides regalarme tu lindo like y ver este video hasta el final. Bueno, la primera foto que imité fue esta y el resultado fue este. La verdad, esta foto me gustó mucho cómo quedó. Además, tenía casi todas las cosas que la muchacha tenía puestas y pues también hizo muy fácil y muy sencilla y por eso la hice. Pero comenten ustedes acá abajito qué tal quedó esta primera foto. Bueno, esta es la segunda foto que imité y este es el resultado. La verdad, creo que mejor le queda la gorra a la chica, pero bueno. Me parece que esta foto quedó muy bonita a pesar de que no soy de usar mucha gorra y creo que no me lucen. Pero bueno, aquí está la foto. Opinen ustedes que van a ser los jueces de todas estas fotos y son los que van a comentar qué tal quedaron todas estas fotos que van a ver a continuación. Esta es la tercera foto que imité y este fue el resultado. La verdad, esta foto se me hizo muy, muy tierna, así como por los corazoncitos en el cabello y la forma en que la muchacha estaba posando en la cama, etc. Se me hizo muy, muy bonita. Creo que es una foto muy tierna. Pero bueno, comentenme ustedes acá abajito cuál de esas fotos hasta el momento les ha gustado más. Esta es la cuarta foto que imité y este fue el resultado. La verdad, esta foto me parece muy bonita a pesar de que es bastante sencilla en cuanto a su outfit y la manera de posar de la chica. Creo que así quedó muy, muy bonita como a mí me gusta. Esta es la quinta foto que imité y este fue su resultado. Esta foto se me hace muy sensual y a la vez me hace muy bonita. Me encantó cómo quedó, me encantó la manera en que estaba posando y cómo se ve. Esta es la sexta foto que imité y este fue su resultado. Esta foto se me hace muy bonita, también muy sencilla, pero a la vez se me hace como muy casual y muy rockera. Esta fue la séptima foto que imité y este fue su resultado. Esta foto me gustó mucho porque quedó muy sensual y a la vez bastante sencilla como a mí me encanta que queden las fotos. Esta es la octava foto que imité y este fue su resultado. Sinceramente, esta foto fue la que menos me gustó porque no se parece a nada a la muchacha. Además, no sé, no me gustó, como que quedé muy rara. Esta es la novena foto que imité y este fue su resultado. Esta foto es bastante sencilla y muy básica, pero me pareció bastante chévere y por eso la quise imitar. Esta es la décima foto que imité y este fue su resultado. Esta foto me parece muy chévere y a la vez muy bonita, pero no me gustó mucho porque no tenía casi el lofty completo que tenía la muchacha en esta foto. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho, al igual que yo cuando hice cada una de estas fotos. Si te gustó, no olvides regalarme tu lindo like y comentar acá abajito cuál de todas estas fotos fueron tus preferidas. De verdad, muchas, muchas gracias por seguirme viendo y por seguirme apoyando sobre todo. ¡Bye!